La Escuela de Mediación propone una manera activa de investigar y reflexionar en torno a la relación de la ciencia, el arte y las metodologías colaborativas. Primero, recordemos que las y los mediadores son las personas que median entre los visitantes y el centro interactivo de los conocimientos. Imaginen todo lo que aquello significa. Responder a dudas sobre conocimiento científico, otorgar datos extraordinarios sobre cada sala y diferentes módulos, diseñar talleres y diferentes instancias interactivas y educativas, impactir estos talleres y para ello previamente estudiar todas las herramientas multimediales e interdisciplinares que les acercamos en las instancias de formación, tales como video, fancine, serigrafía, experiencias inmersivas, bosque a escuela, visitas al terreno, charlas, etc. En resumidas cuentas, son trabajadores del museo que de manera directa dan un trato integral a los y las visitantes, transformando la experiencia de visita en una instancia comunitaria, donde cada persona contribuye en la interacción de los conocimientos.